Luzco, fládenes, del este llevamos, Torusa venía, Y ven emocional, ven y aconciado, En lo voto. Vamá, 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 vamá. Hoy le vamos un villán, chico, Quiero acompañar, los cinco, 100, caídas, su músico, Y luego lo cantar, los cinco, peripos, orico y tomar. Quiero acompañar, los cinco, 100, caídas, su músico, Y luego lo tendrá, los cinco, 100, caídas, su músico, con su oligo y no baña mambo turu a yol, colume, 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 colume. Oye, oye, el nido de San Coneño de San Paná, oye, oye, el nido de San Coneño de San Paná. Mambo turus nos leña, y mon puestos llevarnos la estrella, que sin tantos neños colme, Mucha luz en la volcán Así como el hijo suanito y todo Limpó de llan de llan Columpe, columpe, columpe Columpe, columpe, columpe Vaya nuestra conflavia Limpó, pues que nos llevan a extrañar Nuestra, nuestro rey Porque allá, cansa Que cuando el niño alegro Irán, así como el hijo suanito y tu más linda Nuestra danza irá Columpe, columpe, columpe Columpe, columpe, columpe Vaya nuestra conflavia 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video